Tenemos comunicación con Valencia, con el director del diario Las Provincias, don Julián Quirós. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece este plan de transición hacia la nueva normalidad que nos están anunciando? Bueno, dos reflexiones fundamentales, ¿no? Creo que a lo largo del día de hoy hemos visto todos que los afectados, los sectores afectados, no solo los sectores económicos, lo están viendo con mucho recelo y mucha confusión. La industria dice que no tiene claro el asunto de los ERTE. Los comercios no saben saber ir a honor. A los bares y a los restaurantes no les salen las cuentas con el planteamiento que ha hecho la desescalada de Sánchez. Hay infinitas dudas, además, de los padres de qué se hacen con los chicos. Dicen, bueno, habrá guarderías. Pero hay niños de 10 y 11 años que no son para estar en guarderías y que tampoco están para quedarse en casa. Por tanto, los afectados podemos constatar que lo están recibiendo con mucho, mucho, mucho escepticismo, muchas dudas, que vamos a ver si se pueden concretar o no. Y luego, por la parte valenciana, por las declaraciones del presidente que poníais, pues yo no lo tengo claro. No plantear esto en términos de centralismo, de si el gobierno debe capitalizar o las comunidades autónomas, pues debe hacerse lo mejor. Pero pensar el planteamiento que hace Chimo Puig, que las provincias no son unidades válidas. Primero, a algunos nos despierta siempre el escepticismo y el recelo, porque estamos siempre ante las teorías antiprovincias de ciertas ideologías de izquierda nacionalista. En el caso de compromiso es evidente, que no quiere saber nada de provincias ni siquiera para esto. Y el propio PSPB es un partido que cree más en las comarcas que en las provincias. Yo creo que las comarcas, desde un punto de vista político-administrativo, son más ficción que las propias provincias. Otra cosa es la realidad física, geográfica. A ver, es muy difícil desconfinar unidades todavía más pequeñas que las provincias, porque eso quiere decir que, aunque nos vayamos a territorios de salud, como dice el presidente, que pueden abrir comercios de una manera en un pueblo y de otra distinta en el pueblo de al lado. ¿Y qué pasa si un trabajador vive en un pueblo o en una comarca o en una unidad sanitaria, como dice un distrito sanitario, pero trabaja en el otro? Si ya es problemático hacerlo a nivel provincial, yo creo que rebajar todavía más la unidad de control, por así decirlo, puede generar un caos importante. Y si no es así, que me lo expliquen. Sí, sí. Está claro, don Julián, como usted bien dice, que a los separatistas o a la izquierda el concepto de provincia no les gusta, les recuerda a España es una y no 51 de las provincias del franquismo. Pero hay que reconocer que efectivamente Chimapuig lo reclama no por comarcas, sino por áreas sanitarias, que son 24 en el caso de Valencia, que Cataluña resulta que también Kim Torra está pidiendo lo mismo, pero es que curiosamente Feijóo en Galicia también está pidiendo que sea por áreas sanitarias. Sí, lógicamente. El poder político autonómico cree sobre todo en la autonomía, por razones obvias, y para eso dan igual las ideologías. Yo lo intento ver desde un planteamiento de gestión, entre otras cosas, porque creo que, por ejemplo, en la comunidad valenciana tampoco hay unas diferencias importantes entre unas provincias y otras. Me cuesta creer, con los datos que hay ahora mismo, y puedo estar equivocado, pero no lo creo, que, por ejemplo, la provincia de Castellón pueda llevar un ritmo distinto de desescalada a la de Valencia o Alicante. O sea, que es que las propias provincias se parecen entre sí. Lo que insisto es que reducirlo a distrito sanitario, que efectivamente con eso elude el debate, la polémica ideológica, puede generar también muchos, muchos, muchísimos problemas. Y para empezar, de confusión entre la población, que no sabrá exactamente qué le corresponde, si pueden salir, no pueden salir, qué comercio pueden abrir, qué pueden cerrar, si el de al lado está en unos tiempos distintos. Es decir, es verdad que hay diferencias en el contagio de unas zonas a otras, pero me parece que no son tan, tan, tan grandes como para provocar, en fin, si esto está teniendo problemas de abastecimiento de material, de protección para los sanitarios, de atender a los contagiados de acertes, no digamos si la unidad de control se reduce. A mí me genera muchas dudas, la verdad. La verdad es que el litoral levantino es toda una referencia turística. Con estas medidas, el turismo, todo el sector turístico, está realmente preocupado. ¿Qué va a hacer un hotel que esté en la costa de Valencia? ¿Qué va a hacer una persona de Castellón? ¿En irse a veranear a Oropesa y una de Valencia, justamente al lado de donde está viviendo? ¿Los hoteles están realmente preocupados acerca de las limitaciones que tienen? Sí, a ver, es que en el caso de los hoteles quizás sea el asunto más claro, la desescalada o el descenso del confinamiento parcial. En el caso de estas instalaciones tiene poco caso, porque mientras no pueda haber tránsito entre provincias, nadie de una provincia se queda a dormir en un hotel de su provincia. Por lo tanto, la apertura de los hoteles con esas limitaciones, que pueden ser lógicas, que no lo discuto, son un poco inútiles. Y seguramente lo que se está planteando el sector es que con esas condiciones no pueden abrir. Insisto, porque abrir un hotel en la ciudad de Valencia, que solo pueda quedarse alguien de la provincia de Valencia, pues me parece que no van a llenar muchas habitaciones con ese presupuesto. Quizás tengan que esperar, efectivamente, a que se abra la circulación interprovincial. Y en la costa, como dice, hasta la circulación interprovincial es poco, porque vive mucho el turismo internacional. Aunque se pueda compensar este verano con el turismo nacional, realmente, si no hay unos flujos de turistas europeos, va a ser difícil. Si realmente todos lo sabemos, que el sector turístico es quien más difícil lo tiene, por razones evidentes. Sin duda, pero señor Quiroz, evidentemente el debate ahí lo tienen organizado. Y el que tienen sobre esa, por ejemplo, es cómo van a controlar el aforo de las playas. Bueno, sobre esto no hay la más mínima indicación oficial, ninguna. Nosotros hemos hablado con los alcaldes, hemos hablado con la administración autonómica, nadie dice nada. Podemos especular, pero hay pocas, digamos, que hay pocas posibilidades. Lo único que se puede hacer es fijar una distancia, igual que en las calles, una distancia mínima entre personas en las playas o un aforo y poco más. Yo no veo, digamos, como por algún sitio he salido, que haya que ir al ayuntamiento a recoger un ticket, un vale, para decirte de qué hora, qué hora puedes ir a la playa. Me parece que no hay, que es un lío y sobre todo no hay recursos de funcionarios para controlar eso. La única manera de controlar, que no tengo ni idea, se me ocurre, es, efectivamente, marcando distancias obligatorias. Pero sobre esto, en todo caso, no se sabe nada. Y es verdad que es muy tarde, podemos ser comprensivos por la situación que hay, pero no sabemos nada. Las playas se abrirán a partir del 8 de junio y, por tanto, queda un mes y otra semana y vamos a tardar, yo creo, en saber realmente qué es lo que van a hacer para decidir el uso de las playas este verano. Don Julián, tras la alarma que causó el domingo pasado la concentración humana en el Jardín del Turia, se temía un rebrote. ¿Cómo está la situación sanitaria en este momento en la comunidad? Bueno, en Valencia, que tuvimos la circunstancia de que fuimos casi los primeros en que nos llegara el virus a cuenta del partido de Valencia en Italia. Luego, sin embargo, el comportamiento ha sido bueno. Aquí la infección, los contagios, estamos por debajo, bastante por debajo de la media nacional y, de luego, muy alejado de situaciones como la de Madrid o Cataluña. Por tanto, eso ha ido bien. Lo que ocurrió el domingo, ocurrieron dos circunstancias. Una, que el alcalde Ribó decidió abrir los jardines, especialmente el Jardín del Turia, que, para quien no lo sepa, es el viejo cauce del río que atraviesa la ciudad completamente y que es un inmenso jardín. Y lo abrió para que se pudiera disfrutar. Claro, eso es un reclamo y es un foco, como lo es siempre, de atracción de gente y, por tanto, de estimular la concentración de gente. En Madrid hay que recordar que el retiro no se ha abierto. Yo creo que eso fue un error que había precipitado, que habría que esperar. No es lo mismo que se pase uno en los alrededores de su calle y de su casa que vaya a un centro de atracción, a un imán de toda la ciudad como es el río, el viejo cauce del río. Y, por otra parte, yo creo que vimos imágenes muy escandalosas, un poco inevitable por ser el primer día. Nosotros lo denunciamos, desde luego, desde el periódico de manera firme, pero yo sí creo que fue una minoría un poco irresponsable o irreflexiva que, cuando llegó allí y se encontró eso, lo que tenía que haber hecho es darse la vuelta, que la mayoría de la gente se comportó bien y nosotros nos salvamos a nuestras ventanas y veíamos a nuestros vecinos teniendo un comportamiento lógico y responsable. Por tanto, no se ha vuelto a repetir. Falta ahora el próximo fin de semana, incluyendo el viernes, que es festivo, que la gente tiene más tiempo. Pero también lo que pasó el otro día es que no había policía local simplemente para disolver las concentraciones, el escaso número de concentraciones que hubo. Y eso provocó, digamos, empeoró la situación. Pero con policía local, que no hace falta tanta, porque está, como digo, muy focalizado en un sitio y aprendiéndonos todos un poco cómo tenemos que manejarnos, no debería haber problemas. Por cierto, Julián, ahora que le menciona, ¿dónde está Joan Ribó? Porque algunos ya le llaman el alcalde desaparecido, que solo asoman cuando cree que puede dar una buena noticia. Cuando son malas parece que se quita del medio, ¿no? Es una buena pregunta. Esto no es un tema de ahora ni reciente. El alcalde es un cargo que va desapareciendo poco a poco con el tiempo y cada vez tiene una presencia menor. Pero en este asunto ha sido clamoroso. Tengo que recordar que el día que se anunció la suspensión de las fallas, mandó a un propio a la reunión y a la comunicación pública de la suspensión, es decir, a un concejal, y él no participó en esa reunión ni siquiera en la declaración explícita. Dejó, digamos, que esa mala noticia, entre comillas, o lo que él podía entender que es una mala noticia, la dieran otros. En todo este intervalo ha estado prácticamente desaparecido. No digo que no haya trabajado, digo que no ha hecho, digamos, la tarea de liderazgo, la función de liderazgo tan importante en este momento que tienen que hacer ciertos políticos. Solo cabe compararlo con la situación del alcalde de Madrid. Ha sido alguien desaparecido, ha ido, en un mes y pico ha ido a tres sitios nada más. Y bueno, se lo hemos afiado desde el periódico, es verdad que en los últimos días ha reaparecido con alguna rueda de prensa, con algún acto para contrastar un poco esto, pero ni siquiera se atreve a hacer lo obvio. Quiere que los demás tomen las decisiones por él y tomen las decisiones que debe tomar él, como es un hecho evidente de que en julio no se pueden celebrar las fallas. Este país no está para celebrar fallas en julio, esta ciudad tampoco lo está, es un gran trastorno, pero sería una cosa absolutamente disparatada. Primero, no son las fechas, pero es que segundo, ni van a estar los ánimos, ni van a estar los bolsillos, ni va a estar la percepción pública para las fallas. Él lo sabe, pero lo que quiere es que alguien tome la decisión por él. Ya, sin duda. Ya por terminar, la imagen del día la tienen ustedes en Valencia. Resulta que hemos visto un autobús de la EMT embistiendo a un coche en el carril bus en la calle San Vicente. Vean. Ahí lo tiene. Lo había dejado en pleno carril bus, que discute con el conductor del autobús y este... Pues ya ven, toma por su cuenta la decisión de quitarlo del medio. Gracias a la grabación de este vecino, pues finalmente la policía ha podido aclarar que es lo que ocurría. Pero bueno, ¿qué datos tenemos al respecto, don Julián? Bueno, esto ocurrió hace unos días y efectivamente con los móviles y con las redes y con tal, yo creo que fuimos los primeros en poder publicarlo. Primero es muy llamativo, segundo, podemos considerar que es un acto menor, pero es gravísimo. Es decir, que... Y esto tiene unas consecuencias y el conductor afectado, desde luego, aparte de, obviamente, del expediente interno que tendrá que ser muy gordo, no sé si despido o qué, tiene que someterse a un juicio porque como delito de tráfico es un delito gravísimo. Coger un autobús que tiene, no sé cuánto tiene un autobús, 15 metros o 20 metros o 14 metros y embestir en un coche particular, haya pasado lo que haya pasado, es gravísimo. Bueno, pues no deja de ser un suceso, pero ahora, por la tecnología que tenemos, pues tenemos acceso a estas cosas que realmente llaman mucho la atención y que podría haber ocurrido, haber provocado una desgracia sin ninguna duda. Don Julián Quirós, director de las provincias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Los Interables. Gracias a ustedes.